Yo estudié estetocosmetología, entonces yo me diqué a otra cosa. Ah, ¿y luego? Estetocosmetología. Y luego nos vemos en el camerino, Amanda. ¿Qué es un estetocosmetología? Es tratamiento todo corporal, todo a base de láser, de ozono, tratamientos para pie diabético. Mira, Belinda. ¿Yo qué? Yo no tengo pie diabético. Pero, por ejemplo, rejuvenecimiento de la piel. Fíjate, Belinda. Eso es para ti. Yo no necesito rejuvenecimiento. Eso es para ti. Ya me quieres poner de pie diabético y rejuvenecimiento. Ella está loquita porque lo que ella me forza de hacer es cantar. Cada mañana se rejuvenece mi piel, gracias a Jesucristo que me bendice con su gracia. Yo también tengo los pies bien, no sé por qué me volteas a ver. Yo no he hablado de los pies, he hablado de la piel. Necesito. Bueno, a tu edad ya necesitas. Yo creo que lo necesitas tú. Que yo no necesito nada. A tu edad ya te tienes que ir. A tu edad ya te tienes que poner. Ya, ya me tengo que poner. Desde que nací, para Cristian Nodal ya soy viejita. Y para Ricardo, desde los 10 años ya necesito mascarillas. Bueno, no importa. Esto se trata de la música y me puedes hacer los tratamientos que quieras. Del pie diabético, del rejuvenecimiento, de lo que quieras. No me importa si me escoges a mí. Mira, chicas, bienvenida. Gracias. Los dos grupos están totalmente disponibles para trabajar con todo amor con ustedes. Yo podría decir, para quedar bien con Belinda, una para cada equipo, pero no se puede. Así que, este, estamos aquí listos para que ustedes escojan con quién se quieren quedar. ¿Conmigo o con pie? Con... Dios mío, perdóname. Digo, perdónala. ¿Con pie? ¿Termina de decir contigo o con quién? Con pie. ¿De atleta? Oigan, no tengo el pie de atleta, eh. Ya lo dirá ella. Recuerden lo de los grupos. Recuerden lo de los grupos que es importante. Que termine pronto. Estoy sufriendo aquí. Recuerden de los grupos que es importante. Que tiene muchos grupos. Estoy llorando, mira, por tu culpa me has hecho llorar. Ya, serio. Es tu momento. Es su momento. Ok. Elíjalo. Ok. Y salgamos de esto de una vez. Admiramos muchísimo a los dos, a los cuatro. Admiramos muchísimo a los dos. De verdad, mi respeto es para los dos. Montaner. Ay, el pie diabético, ¿dónde quedó? Yo muy chiquita. Montaner. Felicidades. Estoy llorando. Con las hermanas Pereira pasé un rato espectacular. Aparte de por la interpretación de ellas, que fue muy bonita. Creo que tenemos muchas cosas en común y voy a trabajar muy a gusto con ellas. Dios las cuide. Chao. Gracias. No lo puedo creer. ¿Le encarga nuevo? ¿Por favor? La papu. Sí, mamá. La papu hizo, mamá. Ya mañana quiero ver en la pre... Belinda tiene... Yo no me iba a referir al pie, sino a la piel. Tú entendiste pie y te fuiste por ahí por un barranco. Dijo pie... Dijo pie de diabético. Sí, pero ella habló de la piel. No, después fue él. Pero después Ricardo dijo piel. Claro, yo hablaba de la piel. No, mi piel, mi piel, no. O sea, ibas a decir piel diabética. Siempre dije piel, nunca dije la palabra diabética.